En el circuito a la volanta Ando con Danny Mangando plantas Una tabla negra que no manca Esa no se tranca Con el bajo quemando la llanta El voltaje que yo tengo no la aguanta Andá muelo! Baja, 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 panty Andá muelo! Baja, 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 panty No matamos por tu barrio Y nos robamos toda la champi Y lo bajan, baja, baja, panty Andá muelo! Baja, baja, panty Andá muelo! Baja, 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 panty No matamos por tu barrio Y nos robamos toda la champi Música Ando por los minas, chupitica potillo, no le cuento mierda a nadie, yo no me encaquillo Con el cuello siempre remosao de brillo, pa lo que nunca se pasa en los roncos le doy gatillo Y pa que prendan el bajo y te le toco para el circuito, las tablas que yo tengo me panes son de visto Y de arriba yo lo veo chiquitito, y gracias papá Dios, en esto yo salgo en peito Patealo, 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 patealo Bajamos en el circuito en un baja nuevecito, con todos los bloques robando todos los culitos Haciendo y pico a los gogos mortifico, tu jeba se cruzo y en un ratico se lo aplico Haciendo calibrado, tu sabes, en una goma No le pare una borola, que siga de grupi, cogiendo payola Ella es que me llama pa que me la coma Andamuelo bajan, baja, baja panti Andamuelo bajan, baja, baja panti Tamuelo baja, baja, baja pa'n ti Tamuelo baja, baja, baja pa'n ti Nos matemos pa' tu barrio y nos robamos tú la champi Pa-téalo, 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 pa Dime si quiero una mamaita, te la doy ahora o te la doy ahorita El Chucky de LeWa, el diablo mío controlando el circuito La compañía, cae a los carros, llegó el criminal Danny Punto Rojo, Angel Flow, DJ Lobo, Johnny Pretamo